Bueno, hoy esta noche... Un, dos, tres, va! Bueno, esta noche tenemos... Ricardo Ceballos, que nos va a... Bueno, nos va a decir a nosotros cómo fue... Cómo sintió la noche esta tan maravillosa que vivimos todos juntos. Bueno, ahí lo tenemos justo, ¿lo tenemos justo? ¿Ricky? ¿Cómo andas, Ricky? ¿Todo bien? Hola, estoy bien. ¿Cómo estás, tío? Bien, decime... ¿Cómo estuvo para vos la noche? ¿Cómo salió la orquesta? Sí, a pesar del tiempo, bastante lindo. La orquesta... Todo bien, todo bien. A pesar del sonido este, horroroso. Sí, el sonido, horrible sonido, un poco retorno. El frente, no, muy saturado. ¿Había comentarios de que había... O sea, solamente se escuchaba tu trompeta al frente? Sí, puede ser, un trompetista muy bueno. ¿Había comentarios de que el trompetista pifió un montonazo? Sí, pero tengo el culpable. El culpable. ¿Había quién es el culpable? Juani B.C.F. Muy bien. ¡Juani, Juani! No hace falta que diga el nombre. Acá lo tenemos, Juani. ¡Discoria, discoria, discoria, discoria! Juani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Sabes de aquí? Hola, decí, boludo. Acá lo tenemos, Rey. El cazador, ¿no? Decime cómo estuvo para vos la noche y quién fue el que más pifió en toda la noche. Juani... Suena... Poner, eh, este, ponle un poquito más de flash. No, no, me acuerdo. Ja, 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 ja. Y bueno, de pronto teníamos esta noche. Nos esperamos en el programa que viene y bueno... Chao, 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 chao. ¡Chau!